¡Suscríbete! No tiene pruebas. Los hombres mayores y sus corazonadas. Y aunque tuviera pruebas, yo creo que la gente puede cambiar. Solo tengo que creerlo. La Paradigma me dijo que esperara información importante. Y luego la Orden imaginaba me robó la señal. Ayúdame a recolectar y destruir sus inhibidores. Así puedo escuchar lo que tiene que decir. Quizá pienses que soy ingenua por ver lo bueno de la Paradigma. La verdad es que no recuerdo nada de mi pasado. Nada. Pero creo en los siete. Y estoy aquí. ¿No es cierto? Oye, gracias por la charla. La verdad es que es la primera vez que me abro de esa forma. Siento que puedo confiar en ti. Así que gracias por estar aquí. Ahora, a descifrar esta transmisión. Música Gracias por ver el video.